Escúchame, baby, te canto mi canción Estaré singin', baby, por toda la nación ¡Venga, DJ! ¡Vamos, DJ! Estaré singin', baby, por toda la nación Estaré singin', baby, por toda la nación Estaré singin', baby, te canto mi canción Estaré singin', baby, por toda la nación 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 Estaré singin', baby, por toda la nación